Hola, hola, soy Javier Ortiz. Estoy aquí para recordarte que no quiero que llegues a mi oficina con algo que ocupes curarte. Prefiero que te entrenes en generando presencia, que aprendas a conocer el saber, a contactarlo y a utilizar las nueve facultades de la vida consciente. Hoy en la noche comienza nuestro principal entrenamiento y todavía tenemos tres campos. Aprovecha.